Freddy López, rey del estilo libre, acabamos de terminar de filmar tu videoclip que tú vas a cantar que se llama Amame mi vida, desde Córdoba, Argentina. Patricia se tuvo que ir, la espiritista. Estamos muy felices, fue un día súper productivo. Estamos contentos y esperando que tú cantes tus partes, que será pronto y será un éxito. Abrazo, nos vemos. Saludemos todos. Adiós. Abrazo. ¡Bravo!